Hola, hola gente bonita, pues aquí les enseño cómo queda, cómo, cómo queda este trabajo. Se le dio, se le metió la caja 10 a este trabajo después de ponerle tape y así es como nos quedó. Miren, dejen que les muestro. Es como nos queda este trabajo con la caja, la caja 10. Les va a faltar que lo esquimiemos y le demos la, y le demos la, la esquimiada y lo dejamos listo para lijarlo. Después de que nosotros le damos lijada con la esponja, queda listo para pintar. Entonces esta es la segunda pasada a, a, de este trabajo. Para quien este, para quien quiera, quiera ver nuestro video y le pueda hacer de gran ayuda. Voy a estarle subiendo más videos. Este, no se fijen en el tiradero, eso es parte de, nuestro trabajo es muy mugroso, nuestro trabajo es muy sucio. Pero, al fin y al cabo, quedan puras cosas, este, bonitas y bien hechas. Miren, esta casa solamente le falta una, una pasada más. Una sola pasada más y esto, y esto va a quedar perfecto, listo para darle la esquimiada. Ya cuando se le da la esquimiada, se liga, primero se liga con las lijadoras. Después se le da la pasada con la caja 12. Esto, ahorita tiene la caja 10. Y se le da la pasada, así queda nuestro trabajo. Y se le da la pasada con la caja 12. Esta casa es pequeña, y también no tiene mucha altura. Este es de 8 pies, si no mal recuerdo. Esto es de 8 pies, no tiene mucha, no tiene mucha altura. Entonces, pues son de las casas más facilitas que, pues, podamos hacer. Pero, es como todo, pues todo tiene su trabajo, ¿verdad gente bonita? Entonces, pues, pasando a lo siguiente, así quedó nuestro trabajo. Ya les estaré haciendo otro video. Ya les estaré haciendo un video de, de lo que sigue. Pues, esperando y que le gusten y que le den dedito arriba. Y aquí, pues, está la chalana. Saluda, bebé. La chalana que ya se quiere ir. Ya hizo ella sus clavos y ya se quiere ir.